El mundo está viviendo no sólo una época de cambios, está viviendo un cambio de época, un cambio de época en el que la agenda climática y medioambiental, la transición energética y medioambiental, están ahí con una fuerza transformadora impresionante. Pero no sólo estas tendencias, también está la digitalización, está una revolución tecnológica que está cambiando nuestras formas de trabajar, de producir y de consumir. También está la irrupción de las mujeres, por primera vez en la historia con una fuerza impresionante que afecta también positivamente a la fuerza de trabajo y a las relaciones laborales para romper todo tipo de discriminaciones, desigualdad, brechas y que aporta un estímulo muy importante a esa fuerza de trabajo. En este proceso de cambios es muy importante vislumbrar cómo hacer el futuro del trabajo. ¿Qué perspectivas va a tener el futuro del trabajo? Bueno, el futuro del trabajo será lo que la sociedad quiera que sea, no está predeterminado. Pero lo importante de ese futuro del trabajo es orientarlo desde dos perspectivas. La perspectiva de ir hacia el trabajo decente, y queda mucho que hacer en el mundo para alcanzar el trabajo decente, y la perspectiva de hacerlo con diálogo social. Y esto es lo que está en esencia de las transiciones justas, no sólo de la transición por razones climáticas, sino de todas las transiciones que va a vivir el empleo. ¡Gracias por ver el mismo tiempo! ¡Gracias a todos! Gracias.